Música 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 ¡Vamos! 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 Gracias. Dentro de las semanas y visitamos. ¡Venga, vasco! ¡Venga, vasco! ¡Venga! ¡Más! ¡Vale, vale, Tomás! ¡Vamos! 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 Es que es malo, pero es malo, ¿eh? ¡Vamos! 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 Nosotros tenemos aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Pero hay que dar la vuelta y todo el coche lo cual, mejor si me des siamo ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! Al micro!! 3 2 6 1 ¡Jugazo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!